La Sal es uno de los eventos náuticos más importantes del año, siendo la regata de altura con mayor participación en el Mediterráneo. Coinciden fechas con Semana Santa y cada año convoca a más de 2.000 regatistas y 300 embarcaciones. Pero, ¿cómo empezó todo? En mayo de 1846 el ejército carlista impuso durante la Revolta de los Marinels un bloqueo a Barcelona, provocando así una gran escasez de sal en toda la ciudad. Fue entonces cuando un hombre de negocio, barcelonés, convocó a los navegantes más famosos del momento y les propuso un desafío. Deberían transportar la sal desde las Salinas Pitiusés, Ibiza, hasta Garraf, Barcelona, pero estos serían recompensados por orden de llegada. Los primeros cobrarían en oro, mientras que los últimos puede que ni cobrasen. El 18 de abril de 2019 comenzó la 32ª edición de la regata de altura de la Ruta de la Sal, con salidas desde Port Ginesta para la versión Barcelona, el RC Náutico de Deña para la versión Deña y Puerto Andrach para la versión Mallorca, con llegada para los tres recorridos en San Antony de Port Manic, en Ibiza. Como consecuencia de las condiciones meteorológicas previstas, las salidas de las tres versiones de la Sal se han adelantado. En el caso de la versión Mallorca, el recorrido se ha acortado sensiblemente, con el objetivo de que la regata pueda desarrollarse bajo condiciones más estables. La flota de la versión Barcelona, que zarpó el 18 de abril a las 0.9.11 horas desde CM Port Ginesta, en Barcelona, navegando con vientos del noroeste de entre 15 y 20 nudos, compitió sobre un recorrido de 140 millas, con rumbo directo hasta el CN San Antony de Port Manic en Ibiza. La versión Deña, que ha salido a las 10 horas desde el RC Náutico de Deña, con vientos del norte-noroeste de entre 12 y 18 nudos, cubrió el circuito de 120 millas. La versión Mallorca tuvo la salida a las 10 horas desde el puerto del Andrach, con rumbo directo a San Antony de Port Manic en Ibiza, la salida con vientos de este y noroeste de entre 15 y 20 nudos. Tras una singladura muy exigente en la que predominaron vientos de levante de hasta 25 nudos y áreas de marejada que obligaron a una navegación muy táctica y precisa, se proclamó ganador de la clasificación general de la versión Deña de la Sal, el DK46 de categoría de Sepo Gioros, un diseño de Mildes Ingrupun, que también logró adjudicarse con un tiempo de 16 horas, 39 minutos y 12 segundos la victoria en tiempo real de esta misma largada. La segunda plaza en la clasificación general de la versión Deña de la Sal 2019 fue para el Sguan 45 Brujo de Alberto de Castro del RCN de Valencia, equipo que fue con un tiempo de 17 horas, 24 minutos y 24 segundos, el segundo tiempo en real en completar las 117 millas náuticas desde la salida. La tercera plaza de esta regata fue para el J92 Estropa Café del Mar de Tony Tour del Club Náutic de San Antony. En la versión Barcelona, la victoria en la general fue para el velero francés Gilolo del JC Petit del RCN de Barcelona, un Zoom Fast 3200 diseñado por Daniel Andrie, que logró cruzar la línea de llegada tras las 140 millas de competición desde la salida en Porsche Ginesta, con un registro rapidísimo de 17 horas, 44 minutos y 29 segundos, que le ha dado un margen suficiente para imponerse en el grupo una vez compensados los tiempos de la competición. En segundo lugar, el GS42 brasileño Irukus II, del holandés Lefgens Basilev del BRIC, y en la tercera posición, el Sguan 56 Labelle, del holandés Franz Van Dijk del IIC Amsterdam. Por otro lado, el alemán Kai Weiss Welget, con Shushun Fast 3600 Yolo, se proclamó por segundo año consecutivo vencedor en la clasificación general de la versión Mallorca, tras invertir un tiempo de 6 horas 22 minutos y 5 segundos en cubrir las 61 millas náuticas del recorrido desde el puerto del Andrax a San Antony. La segunda plaza fue para el Sguan 56 Flemm I Gui El Encinar, de Jaime Olazabal, del Club Mar de Mallorca, y la tercera para el JNA 42 francés Toccoauma III, de Pierre Chartier.